El gobernador bonaerense Eduardo Dualde relativizó las críticas expresadas por Diego Maradona que durante una entrevista televisiva se pronunció a favor de una nueva reelección del presidente Menem. Yo digo siempre que Dualde le ganó el pique corto, ¿no? Bueno, porque vos fíjate que dice el arco. El arranque de bien. Dice Presidencia Menem, ¿te acordás cuando Dualde hace un montón de tiempo decía obras en la provincia de Buenos Aires y lo pasaban en Capital? Yo creo que es en ese pique el corto le ganó. Y la gente creo que ahora prefiere un poco Dualde por todas las obras, por todas las escuelas de cartón que está haciendo Dualde, ¿no? El mandatario provincial respondió a estas acusaciones poco después de inaugurar el penal de Magdalena. Gobernador, ¿qué opina de lo que dijo Maradona de que si usted ganaba las elecciones en el 99 se iba del país? No, son cosas que siempre Diego es así, ¿no? Pero no tiene importancia. También dio su opinión con respecto a las versiones periodísticas que señalaban la posibilidad de que el expresidente Alfonsín encabece la lista de candidatos a diputados nacionales por el radicalismo bonaerense. Parece que es el más apropiado para retener y aumentar el voto de ese partido. Un gran sentimiento radical en la provincia que necesita de una personalidad así que lo no cree. Gobernador, ¿qué opinas?